¡Hola, amigos! ¡Hasta abajo! ¡Un nuevo video! ¡Y tenemos una nueva pintada! ¡Hola! ¡Lilia! Y también, como crees, Blanca ya creció mucho. No, 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 pero lo único que voy a decir es que no, no, porque ni la pasada. Porque a todos los helados les va a gustar más que panzanas, o no. ¡Vamos a hacer helados de panzanas! Y también de fresa, porque tenemos... ¡Muy bien, de fresa! Pero... Bien, youtubers, quiero que me digan en los comentarios cuál es su helado favorito y de qué sabor. El mío es el de fresa. Y el de blanca creo que el chocolate. Bueno, el primer caso es helar la panzana. Bien, youtubers, vamos a cortar la panzana, que bueno, a mí es muy fácil porque ya que está acopelada, Ah, es un poco más fácil, pero es más para la pizza. Así que tengan cuidado en sus casas. Por eso está mi mamí aquí vigilando que yo no me corte. Porque si no, tendríamos que llevar al hospital. Y mi mamí no estaría acá. Ya tendríamos la panzana, vamos a hacer esto, y sepan, si supieran, yo soy wish, voy a ir a cortarlo, así que no creo que me he venido a cortar el dedo. ¿O qué crees? ¿Y qué pasa? ¿Dala, verdad? No puede parar. Bueno, pues, youtubers, vamos a seguir, así que... Este es el de fresa, y vamos ahora a charla toda a rosada. Y yo la he hecho. Y esta panzana, creo que me salga también, pero se me sale bien, y se me suelte. Un poquito de... vamos a agregar un poquito de sugo, no mucho porque... A ver, porque me salga bien. Esto y un poco de azúcar. ¿Y mucho por qué? Vamos a agregar... Ahora, youtubers, vamos a poner esto en los moldes de el ato. Por un poco se me salta el trigo. ¿Eso es esto brincar? Y es porque no sirve nada bien. Y ahora... Y ahora... Ahora, youtubers, vamos a parar que se coja en un rato, y después vamos a ver el resultado de estos parís... ¡Paleta! 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 ¡Paleta!